Muy buenas chavales, bueno bienvenido a otra jornadita de pesca con Andrés Vera, otro videito más, vamos a ver qué es lo que pasa. Acabamos de llegar pesquero y son las 2 y media de la tarde, vamos a la tardecita que me lo digo, por aquí. Hoy se ha perdido el día de trabajo por el agua, tenemos el tiempo muy revuerto, ahora os voy a mostrar una tormenta que da por ahí muy gorda. Pero ya te digo, no corre casi viento, tenemos un poquito de viento del sur, viento un poquito del sur, pero vamos, lo mejor de todo que he llegado es pesquero y no hay arga. Así que ya con eso nos podemos conformar. Bueno chavales, recién caladitas las 2, hoy venimos a buscar a Andorra por aquí, vamos a intentar, por lo menos intentarlo, a ver si somos capaces. Se va con la reina de los mares, como yo digo, que es la reina de los mares, está complicada, la cosa está complicada, pero vaya, siempre hay que venir al pesquero e intentarlo, masacar y sobre todo, más importante, disfrutar. Chavales, si es en compañía, muchísimo mejor, y si en este caso está solo, pues se disfruta la pesca en solitario, con los compañeros que hay alrededor, que siempre vienen a uno a hablarle y a conocerlo a uno, así que muy agradecido, muy agradecido por todo el apoyo del canal, de corazón. Ya digo que la intención mía es que disfrutéis con los vídeos, simplemente, y si salen buenas, buenas casturitas y camitas, pues que los disfrutéis desde el sillón, desde cazas, y a ver todo lo que ocurre, chavales. Bueno, vamos a mostrarla por aquí un poquito, hace hasta calor, ahora mismo, ya estamos aquí, ya las tenemos caladitas, las sevillanas, las sevillanas, ahí está, con el XSD, pelo del 030, plomo de pirámide del Tito C, Tito C hermellado, que desde aquí le mando un abrazo muy grande, Tito, y a todos los colegas, ya que ha salido el tema del material, así que hemos agradecido por el material, Tito, un abrazo para todos los colegas. Vamos a seguir. Como he dicho, cangrejo. Y ahí tenemos la daigua Liberty, vamos a ver si hoy se quiere retorcer, a ver si hoy la vemos retorcer, se la daigua y vemos una picada bonita también, y a ver qué es lo que ocurre, chavales. La verdad que el pronóstico me gusta, me gusta porque no tenemos algas, no tenemos caciviento, y tenemos el tiempo revuerto, con lluvia y eso el pescado lo que hace es que lo activa, lo activa. Lo que pasa es que simplemente hay días que llega el fin de semana y no coincide con un día bueno de pesca, por eso muchas veces nos llevamos tantísimos bolos a pacazas, pero es porque no coinciden los días buenos de pesca, ¿vale? Si uno tiene la oportunidad de decir, bueno, pues voy hoy, que día está bueno, levantito, según el sitio, ¿sabes? Marea es más grande, marea es más chica, dependiendo de la zona, pues tiene uno más posibilidades de coger más capturas, pero bueno, salimos cuando podemos y siempre disfrutamos muchísimo. Bueno, no me quiero enrollar mucho, ahora veremos, voy a mostrar por aquí, que los tengo aquí, cebito de hoy, chavales. ¿Qué es caramelito? Estos son unos caramelitos, un tamaño, os voy a enseñar porque la verdad que tiene un tamaño espectacular. Mira, vivo que se van. Vale, tamañito. Vivo, 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 acaban de llegar a la tienda. Y mira cómo está, perfecto, que se van. Bueno, atento a las cañas también, porque se puede dar un doblón en cualquier momento. Cebito, choguito. No puede faltar. En un sitio también es robalero, que en cualquier momento se te puede dar. Igual que un robalero, una dorada o un zargo. Así que este es un cebo multiuso, digamos, que es un cebo muy efectivo para cualquier especie, casi para cualquiera, ¿vale? Hay otros pescados que son más de gusana, pero vaya, para todos esos que he nombrado, viene muy bien. Así que vamos a ver a que se escogelen un poquito por aquí y lo vamos a empezar a utilizar. A ver si nos va a dar buen resultado. Y nada, puedo deciros que he de desearme mucha suerte y vamos a intentar hacer un videito por aquí un poquito curioso, por lo menos. Vamos a mostrar la tormenta que tenemos ahí antes que se nos vaya o que nos caiga encima, que no sabemos lo que pasa. Bueno, pues ahí va una tormenta, ahí va una pedazo de tormenta que no veas. Se ha metido ya para el centro, pero vamos, ha pasado muy cerca aquí rozando. Y todo lo que es por allí que se ve, eso está cayendo una manta de agua impresionante, vamos. Por eso estos días así me gustan. Bueno, este es el pesquerito de hoy. Mira cómo tenemos las agüitas. Están espectaculares, vamos. Me voy a ir dando. Espectacular. Vamos. Ahí tenemos ahí dos hombres ahí pescando también. Están disfrutando de la pesca también. Así que a ver qué es lo que pasa. Que puede ser que nos mojemos también. Puede ser que nos mojemos. Mira cómo está, mira cómo está el filo de lisa. Lo se ponen así y me encanta. A ver si las podemos, las podemos grabar. El bando que tenemos ahí. Ahí están, claro. Se pegan ellas al filo. Evitando el peligro. Bueno. Pues vamos a dejarlo por aquí. Y a ver las siguientes tomitas a ver si vemos algo interesante. Vale, para que hemos tenido una pica ahí. Me imagino que será el ruán. Ha estado con una tirita de choco. Le hemos metido una tirita de choco ahí. Hasta han estado hoy punteándola ahí. Es muy grande. Están punteándola. Ahí está andándolo, ¿ves? Sí, pero ese no es el pescado que nosotros venimos buscando. ¿Por qué no se puede haber retorcido ya? La caña, oh. Bueno, vamos a seguir por aquí. A ver qué es lo que pasa. Bueno, chavales, aquí tenemos un cangreo peleón que me está pegando unos bocados. Unos bocados que no vean. Lo vamos a... Ya nos va más bocados este. Vamos a quitarle la pincita de arriba. Me han enganchado otra vez. Bueno, aquí lo tenemos. Vivito que está el tío que no vean. Vamos a hacerle el montaje. Estamos utilizando un 0,30, invisible. 0,30 creo que va bien un hilo fuerte. A estos dos anzuelos, número 3. De argolla. Vamos a ponerlo de otra manera. Que no hace falta licra. Como estamos haciendo lances cortos. No hace falta licra y... Y se queda vivito. La verdad es que se queda vivito. Vamos a ponerle uno por aquí. Y el segundo lo ponemos con la segunda patita. Dependiendo de cómo sea el cangrejo, pues así utilizamos el número de anzuelos. Como en este caso no son muy grandes. Le estamos metiendo este anzuelo que va bastante bien. Pues eso vale. El cangrejo se quedaría... Perfecto. Perfecto y vivo. No le vamos a ir a licra ni nada. Vamos con un anzuelito corto. Una caña que haya. Y vamos a ver si quiere entrar ahora por aquí. Vamos a la cuagón. Bueno, eso vale. Ya la tenemos exacta. Podríamos utilizar un 0,40. Pero ya es una línea... Un día una gameta muy gorda. Para las aguas tan claras como están. Y siempre hay que jugárselas y pescar fino. Bueno, no es zona de piedra. Aquí hay un cortado también. Que muchas veces el pescado... Se viene y se mete ahí. Y ya no es imposible de sacar. Pero ya te digo. Hoy estamos pescando con el 0,30. Es por esto. Porque están las aguas claras. Y la dorada vista que tiene. Pues ya te digo. Lo vetó y siempre hay que ser lo más fino posible. Y con todo con esto... Es difícil. Bueno, chavales. Vamos a estar por aquí. Vamos a estar toda la tardecita. Y a ver si es verdad que hoy puede ser. Y se dé un pescado ya. En condiciones. Que ya te digo que llevamos una raza muy mala. Una raza muy mala. No sé que es lo que está pasando. Hay nada más que pica fallía. No sé. La pesca es parte de la pesca. Lo entendemos. Pero ya te digo que no es... No es lo habitual tampoco. Vamos a ver si hoy partimos ya la maldición. Si es verdad que hoy quiero retortar una cañita por aquí. ¿Vale? Bueno. La cosa se está poniendo... Las picas se están poniendo más grandes. Ahí habrá un zarguito ahí alrededor de ellas. Ahí están dándole. ¿Ves? Un zarguito ahí habrá entrado a otro más grandecito. Pero vaya que son... Son pescaditos chicos. Por lo menos vemos la puntera de pica. Ahí están dándole. ¿Ves? Ahí le han dado otra pica. A ver si quiere entrar un buen zarguete por aquí. La verdad que tiene una tira de shock. Ahí están dándole. Uf. Están animando. Ellos con el shock se están animando. Ahí están dándole. Ahí. Bueno. Por lo menos. Se la van a comer. Mira, mira, mira. El baile que le ha entrado la caña. Oye. Pero no, no, no. Tiene que ser un poquito más grande. Ahí están otra vez. Vámonos. Fin. Toma. Vaya. Qué gracia. Está flojita. Ahí está. Está flojita. Está aflojita. Bueno, vamos a dejarlo. A ver si quiere entrar... El zarguete bueno. No te voy a ir carnal porque todavía están picando. La intención de la tira de shock es por si entra algún robalo. Vale. Alguna dora también. Ahora le pondremos la cabecita. Le pondremos un par de tentáculos o tres. Le haremos un montajito bueno. Para robalito. Bueno, vamos a cortar por aquí porque la cosa está tranquilita. No te voy a girdle. Gracias. 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 Bueno. Ahora tú como al Arrugame me va a costar más trabajo comer de esto. Vamos a buscar un robalo. Una dorada también le entra. esto vamos choco fresco está todavía brillado como brilla te digo que está fresquizo vamos a paquetarlo y ponerlo en su sitio nada más chavales vamos a meterle vamos a sacar a ver choco y vamos a meterle rejón este los dos rejóncitos y mira qué pinta bueno chavales se nos acaba de complicar la tarde la jornada voy a mostrar por qué se acaba de meter un viento muy fuerte y mira todo lo que viene de agua por ahí tiene un temporada de agua y que no vean antes no se había viento y ahora se ha metido el viento siempre pues intentamos de acoplar y aguantar siempre vamos ahora mismo está supeando pero vamos no es mucho hemos acoplado sobre la piedra esta hemos puesto y la sombrilla aquí estamos de luz chavales aquí estamos de luz bueno aquí tenemos la agua en calma aquí en la bocana a ver qué es lo que pasa no vamos a perder la fe hasta el último momento la verdad es que no tenemos algo mucho ruami se comen los cangrejos y comen el choco pero bueno todavía nos queda ahí un poco de cangrejos una docena por lo menos y vamos a masacar por aquí bueno chavales saludito por ahí para todo el mundo ¡Gracias! Gracias por ver el video.